¡Suscríbete al canal! Alejandro Murat, terminó en empujones y forcejeos con granaderos. Los hoaxaqueños están inconformes por la otorgación de la denominación de origen del mezcal a tres entidades más del Universal de Conisán Cocodrilos en Mercado de la Colonia Morelo. Los animales fueron canalizados al albergue de la Brigada de Vigilancia Animal. En el lugar rescataron al menos 16 cocodrilos que estaban a la venta el Universal tras 20 años. Senador Burques renuncia al panel Sonorense anunció que impulsará 10 retos desde el Movimiento Civil o La Libertad, el cual tiene como propósito formar contrapeso ante el poder político. El Universal un cancelar 0-0-0-28 configuración desactivado HDHQS de lo detienen a Jürgen Dam. Jugador de Tigres detienen a Jürgen Dam. Jugador de Tigres del Universal ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente. Se armó Gresca en periférico tras marcha de mezcaleros del Universal 0-45 de Conisán Cocodrilos en Mercado de la Colonia Morelos del Universal 0-40 tras 20 años. Senador Burques renuncia al panel Universal 0-37 AMLO y Guatemala van por acuerdo con Canadá, EU y Centroamérica para aminorar migración. El Universal 1-31 AMLO se reúne con Jimmy Morales, presidente de Guatemala. El Universal 0-54 miles de admiradores dan el último adiós a Arisa Franklin. El Universal 1-23 Estado mayor resguardará reunión de AMLO con Jimmy Morales. El Universal 0-34 las visas disponibles para trabajar en EU. El Universal 2-32 visita de Trump cuando era candidato fue apresurada. Acepta Peña Nieto el Universal 1-52 Maduro promueve el ahorro con oro el Universal 1-11. Él será el nuevo coordinador de los diputados de Morena el Universal 1-11. Pipa choquea y destroza barba en constituyentes el Universal 0-55. ¿Cuál es el siguiente paso en la carrera de De Baile? El Universal 3-22 festejan 100 años de mamá grande el Universal 2-17. Captan cuando conductor de supuesta camioneta de bingo atropella a un perro. El Universal 0-28 roban carro de lujo en Coacalco. El Universal 1-27 siguiente el atacante de Tigres, Jürgen Damm, aceptó que tuvo ofertas para ir al fútbol de Europa, incluso desde el pasado mercado de transferencias, a principios de año, lo cual es una de sus metas profesionales. De manera formal hubo interés de la Fiorentina, Italia, del Betis, España, en enero, y de Igualtburgo, Alemania, dijo el extremo por derecha de los felinos en el programa Los Campamentos de W Deportes. Me gustaría tener un año en Tigres sin lesiones y consolidándome en selección para poder ir a Europa. El tema del pasaporte alemán es una ayuda, añadió el futbolista del equipo Reggio Montano, a quien consideró la mejor institución del país. Estoy en la mejor institución de México, estoy muy contento acá y quiero seguir consolidándome en el fútbol mexicano. Tigres siempre ha estado abierto a negociar lo mejor para mi carrera, aseveró el futbolista mexicano. Así mismo, Jürgen Damm aceptó que debe pulir algunos detalles en su fútbol y para esto hace trabajos extra, acompañado por su director técnico, Ricardo Ferretti. Sé que tengo mucho que mejorar, trato de entrenar, los centros, siempre me quedo 20 o 30 minutos más con el profe Ferretti, declaró.Liga Mexicana, Apertura Clasificación Pztepocho Toluca 1-0-3-1-3-9 Tigres 1-0-3-1-3-1-0 Guadalajara 1-0-3-1-3 Clasificación completa Próximos partidos Tigres, Atlantz 0-2-0-9-0-2-2.00 Pachuca, Tigres 16-0-9-0-2-2.00 Tigres, Monterrey 23-0-9-0-2-2.00 Calendario datos actualizados a fecha 29 de agosto de 2018 Más noticias en MSN PUM Tigres es el más grande de los últimos años Damm le responde a Caixina No, no 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 dep Markus Oh, no 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 Ahora